Y aquí estoy con Jorge Sánchez, o más conocido como La Salsa, miren qué morenazo tan guapo, que ya vamos a hablar de su historia, de su árbol geneológico, porque la música y el talento anda por ahí, es un actor, escritor, libretista, pero un hombre sobre todo el entretenimiento, Jorge Gracia o Salsa, mejor dicho, el negro Salsa, Jorge Salsa. A mí, mi nombre es Salsa, mi apodo es Jorge Sánchez. Exactamente, porque la verdad nadie, a mí cuando me llaman como Jorge, normalmente nunca entiendo. Ni volteas. Bueno, volteas como Jorge, ese tipo es muy creído porque no me saludó. Lo que pasa es que siempre, desde hace muchísimos años me dice Salsa, mi abuela me decía Salsa, mi mamá me dice Salsa, mi hija me dice Salsa. ¿Por qué? Porque, digamos que siempre he sido amante desde muy chiquito de este fabuloso ritmo. Y de la cultura salsera, ¿no? Y de la cultura salsera, entonces no es que sea el mejor bailarín, pero sí es de muy pequeño. Tan bello. Entonces, empecé a verme culto en esto de la Salsa, entonces a conocer a sus intérpretes, sus ritmos, sus cosas, fui yo aquí por mucho tiempo, mis cosas de Salsa, y me quedó remoquete. Digamos que es la única persona del mundo que lo llaman como un género. Como un género, exacto. Es que tú eres alguna amiga que lo diga balada. Bachata o algo así. Hola, Bachata, ven para acá, cumbia. De pronto, a la tarde sí le puedo decir merecumbé. Y a mí cómo me diría, merenguera o algo así. La merenguera, la merenguera sabe. Tan bello. Pero Salsa, mire, ¿por qué cree usted que se volvió la Salsa parte tan importante de la cultura colombiana? Ahí como metiéndolo un poquito en esa parte cultural que para mí es muy importante. Yo como antillana, ¿no? Porque como usted sabe, soy antillana. Y ese género es muy nuestro. Pero Colombia se empoderó de una manera poderosa. ¿Cómo cree usted que fue un poco esta historia? Bueno, la cosa es que, digamos que aquí partimos de la radio, por ejemplo, que aquí la radio llegó por Cuba. Entonces, digamos que todos los programas o la gente, lo que se escuchaba aquí generalmente eran los ritmos antillanos, los ritmos cubanos, puertorriqueños, dominicanos. Así es. Y eso pues creó toda esta influencia que llegó aquí a Colombia, que con sus ritmos un poco se mezcló. Sí. Y empezó a hacer este gran movimiento de la música más importante de Latinoamérica, que es nuestra representante ante el mundo. Yo lo creo. Porque en todo el mundo, en cualquier parte, de cualquier isla, en cualquier parte se escucha salsa. Sí. Y la salsa, como se habla en español, digamos que es la representante de todos nosotros los latinos. Pero además, con el ingrediente de que la salsa colombiana se mezcló con el ritmo del curulado del Pacífico y le dio un toque especial. ¿O me desmiente usted ahí? No, no, claro. Lo dije bien, ¿verdad? Obviamente, es la simbiosis de todos los latinos. Haciendo todas estas músicas, obviamente, aquí, aquí con la alegría del Pacífico, del Atlántico, se mezclan estos ritmos. Así es. Y llegamos a hacer lo que tenemos hoy, que somos potencia mundial de la salsa. Total. Cali es un cruzal del cielo. En Bogotá, tú no sabes, Cali, Bogotá sí que es la subruzal de la calma. Pues sí. Porque aquí hay millones y millones de salseros. Sí, así es. Para eso están las emisoras, para eso están los sitios. Aquí hay bares de salsa. Todo lo que se quiera. Mucho más número que los bares de los rockeros, que los bares de otros géneros, de los regressores. El rock, exacto, todo eso. Entonces, la salsa en Bogotá es una potencia de las salsas. De hecho, existe salsa al parque, que soy co-creador de ese salsa al parque. Sí, es un festival hermosísimo. Es un festival gigante, en el cual se reúnen anualmente, vienen las mejores orquestas del mundo, con orquestas colombianas. Y se hace este gran festival, que tengo orgullo de decir que soy co-creador. Así es, es uno de los protagonistas del movimiento Salsero acá en Colombia. Usted tiene que ir más por la Santilla. Mire, a ver, no puede... No hay una cuña que va a estar invitada próximamente a la República Dominicana. Así será. Salsa, mire, pero usted tiene su labor también como libretista, como actor. ¿Cómo es esa cosa? Cuénteme. Mire, de hecho, la salsa para mí ha sido casi todo en mi vida. Ajá. Yo empecé a hacer libretos para televisión con la salsa. De pronto algún día, yo soy compositor de canciones. Sí. Y me di cuenta que tenía 200 canciones y al dame cuenta, hablando un día con... ¿De verdad? ¿Tantas? Hablando un día con el gran Dado García, que es vicepresidente de Caracol. Un gran productor. Que es la persona más influyente del cine en Colombia. Me dijo, usted tiene 200 historias ahí. Sí. Historia en cuatro minutos. Sí, pero claro, eso es una historia y empecé a pulirme en esto de la escritura. Y digamos que la salsa también me sacó como escritor. No me diga. Entonces, esto me sacó como escritor. Y hoy en día, pues, puedo decirlo, pues, soy el escritor de las más influyentes que hay en este país. Libretista. Porque soy el único escritor como afro, de los pocos afros que hay. Así es. Que ha trabajado, pues, en muchas partes del mundo. Donde tú quieras, se llama la película. Donde tú quieras. Es una película que coescribo con el ingeniero y escritor Mario Zamora. Ajá. Es una película que habla sobre el petróleo. Digo, sobre las cosas políticas. Sobre la realidad de este país que tiene historia de amor. Está protagonizada, pues, no sé. Hay unos actores número uno. Se llamaba Pobres Niños Ricos. Por favor. ¿Eso dio el palo? Esa es la que escribí. ¿Verdad? Con Felipe Salamanca, con un equipo grande. Y he hecho muchas cosas en teatro. Qué chévere. Seriados. Bueno, muchas cosas. Siempre estoy trabajando. Gracias a Dios. Siempre, siempre estamos trabajando. Sí. Tenemos una microempresa, digamos, con mi esposa, Miriam Medina. Sí. De producción. Salsa Producciones, Salsita Producciones. No puede ser otro nombre, porque imagínense. ¿Qué más nombre le va a poner? Bueno, claro, nosotros hacemos muchísimas producciones. En este momento, estamos preparando dos producciones. Una que viene como unas imbiosas que hacemos con Estados Unidos, con el señor Harry Geiner. Bueno, tenemos otras producciones acá. Estoy haciendo una obra de teatro. Y siempre estamos enfocados en hacer cosas para la televisión y para el medio audiovisual. No, total. Y más ahora. Colombia es el foco en América Latina. Pues, en todo el continente, como centro de producciones audiovisuales. Es decir, usted que tiene tantos años en este negocio del entretenimiento. ¿Usted pensó hace 20 años que Colombia iba a estar en el momento que están las producciones audiovisuales? ¿Lo vio en algún momento? Digamos que aquí la televisión empezó muy rústicamente. Como en todos los países. Sí, pero creo que se muero mucho. Arrancó primero México. Sí. Luego Venezuela. Sí, así fue. Y un poco Perú también se metió como al juego. Pero luego Colombia empezó a liderar. Y hoy en día, pues, es la líder que nosotros aquí producimos televisión para todo el mundo. Para todo el mundo. Vienen de todo el mundo aquí a grabar. Ya saben, porque también es un poco más barato. Sí. Sí, no se puede negar. Hay que decirlo, claro. El talento artístico. Sí. Los técnicos, el talento. Y hay una experiencia bastante, grandísima. De hecho, la última película que hicimos es una película enfocada, hecha, casi como en Hollywood, ¿me entiendes? Con efectos especiales. Qué maravilla. Esto va a revolucionar un poco. No, eso me encanta. Es decir, los que hemos seguido la trayectoria, por ejemplo, la primera telenovela de Colombia que salió al mundo, la primera producción fue Café. Sí. ¿Se acuerdan, no? Sí, la gran idea. Estamos hablando de eso hace, ¿cuántos? Veinticinco años, treinta años casi, más o menos. Cuando sale Café, esa revolución, la gente empezó a ver hacia Colombia. Mira, mire qué bonito. Después sale Betty la Fea, ¿sí? Y de ahí, ¿cómo ha llovido, Salsa? Pedro el escamoso. Todo, todo, ¿cómo ha llovido, no? Sí, muchísimo, muchísimo. ¿Y usted ha estado ahí? Claro. Por ejemplo, yo participé en Pedro el escamoso. O sea, yo, digamos que siempre he sido un actor de reparto. De reparto. Cosa que me gusta mucho porque el actor de reparto nunca se quema. Exacto. Sí, 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 sí. Tengo que ser cocinero, policía, novia. Galando. Galano, galañero, ladrón, de todo. Entonces, nunca me estoy quemando. Así es. Los protagónicos les huyo porque los protagónicos a veces queman. Así es, sí. Porque la gente se acostumbra a verte todos los días la cara. Así es. Y luego, entonces, quieren haber, ya saben cómo es tu hablado, cómo es tu cosa. Entonces, te quieren ver identificado y de pronto, cuando te ven una cosa, te ven casi repitiendo la otra. Así mismo es. Entonces, he hecho muchísimas producciones, muchísimas producciones, he estado en producciones, tengo como una... No sabía que había estado en Pedro el escamoso. Entonces, esa dio palo, ¿eh? Mucho, mucho palo. Yo era La Puerca, estaba con... Yo era el antagónico de Miguel Baroni en la cárcel. ¡Por Dios! Que martirizaba en la cárcel. Y digamos que... ¡Qué maravilla! ...que yo he estado, por lo menos, hay unas 20 en Netflix y en las plataformas. Sí, 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 sí. Yo siempre estoy activo con esto. Ahora más, digamos que como la cosa... Hay mucha más competencia, muchas más cosas. Entonces, lo que se ha hecho, mucha gente ha hecho, es además sus propias empresas, sus propios productos, para no tener que estar pidiendo de trabajo a todo el mundo. Entonces, yo, cosa que escribo, cosa que me meto. Muy bien, pero maravilla. Si no le dan trabajo a uno, toca a uno rebotársela. Sí, pero qué chévere que encontró a una esposa linda, que lo acompaña, que ha canalizado toda esa energía, porque esa energía hay que canalizarla, ¿no? No, yo sin Miriam, no, no, pues, o sea, no serían ni la mitad de la mitad, porque las mujeres... ¡Lo dijo! Porque las mujeres realmente son el motor de esta vida, gracias a las mujeres y gracias a mi esposita Miriam. ¡Ay, divino! Me encanta. Ahora lo amo más. Con el servicio de su esposa. Miriam, ¿por qué no vienes un momentito? Entras aquí con nosotros, ella está ahí. Ven por aquí. Esta historia de tener a este hombre talentoso, eso es para una mujer, eso es un trabajo largo, ¿no? Larguísimo. Y bonito. Y bonito. Cuando hay amor se puede, ¿no? Sí. Yo creo que el amor lo cataliza todo. Sí, señora. Eso, eso... Es algo bonito lo que se construye día a día, ¿sabes? Con el diálogo, con el amor. Así es. La verdad han sido unos años maravillosos. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Eso es lo más importante. Además, se ve muy chévere. Sé que tienen un hijo, ¿no? O una hija. Una hija. Una hija de... Una niña de 12 años. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo? No sé. Celia. ¡Por favor! ¡Azúcar! Y la mascota, su perrito, se llama Damaso. No, mejor dicho Damaso. El mambo. No me imaginaba otro nombre que no fuera Celia. ¡Qué maravilla! Salsa, miren. Realmente estoy fascinada de que me haya invitado acá, a este lugar tan bonito que es El Sol de Nápoles, un restaurante acá en Bogotá. El Sol de Nápoles, donde soy un restaurante público, hace cinco años, donde viene mucha gente. Muchas farándulas, sí. Que se quita Caracol, entonces mucha gente viene acá, mucha gente del espectáculo. Así es. Y del arte, porque su año, Juan Pablo Uribe, es artista, mira, todos estos cuadros que está acá, los hace él. Ya vamos a hacer un recorrido. Dedicada al arte, una comida espectacular, que aquí no te quiere salir nunca. Mejor dicho, de que voy a echar un tirito, además. En los sábados, tenemos el dulce parmiente, que es para que la gente, el dulce parmiente, que quiere decir... Sí, venga, ponérmelo esto. Ajá. Eso es lo que quiere decir, el dulce placer de no hacer nada. Para ir cerrando, ya te encuentro tan bonito, y a ti por aceptar y entrar con nosotros aquí a conversar. Esta película ya sale pronto, esa que usted acaba de co-escribir. Donde tú quieras. Donde tú quieras. Co-escribo con el señor Mario Zamora, ingeniero y escritor. Qué maravilla. Ese es el proyecto más reciente que están trabajando y que ya va a salir a las salas. Ese es el macro. Digamos que tenemos otras películas de cine que ya vienen ahí, que se llama Perro con Perro. Perro con Perro, sí. También tengo esta película con el señor, el actor Tommy Vázquez. Ok. Bueno, y tengo un cien número de películas que vienen ahí, porque la idea es seguir los pasos de mi grande, mi ídolo, Dao García. Bueno, Jorge Sánchez, o mejor conocido como La Salsa. Este señor que es libretista, actor, productor, pero sobre todo un hombre que defiende el género de la salsa y la cultura salsera acá en Colombia, que nos gusta tanto. No, me encanta. Usted sabe que República Dominicana me dice, mire, mi cuero pide salsa. Uy, mi cuerpo pide salsa. El mío también. Mire, en República Dominicana me critican mucho porque dicen que yo soy más salsera que merenguera. Eso está muy bien. No, pero realmente yo soy de las dos. Yo soy antillana. Los dos están bien, pero es que la cultura salsera es más como más. Además que los grandes íconos de la salsa son dominicanos. Oh, Johnny Pacheco. Por favor, el papá de todos. Cuco Baloy, hágame el favor. El canario, hágame el favor. Seguimos por ahí. No, sí, no, sí. Gracias, salsa, por este momento. Bueno, esto es El Tacones Televisión. Seguimos este recorrido espectacular hoy por Sol de Nápoles. El Sol de Nápoles. Un restaurante hermosísimo acá en Bogotá.